Ok, ahí ya se debe de haber conectado Entonces, aquí está Voy a eliminar esto para que quede hasta abajo Y, pues bien Voy a compartir también, bueno, voy a empezar Entonces, lo que habíamos cubierto Hasta ahora, era unas cuantas brochas O métodos para estar Evitando el aspecto arcilloso No es nada más Seguir utilizando Boxer Remesh Multi-Resolution, lo que sea necesario Les mostré incluso como podrían Automatizar la retopología De objetos de alto poligonaje Para superficies duras Pero lo que Puede quedar un poquito confuso es Y lo veo por la pregunta de Si una serpiente podría aplicar como superficie dura Es en sí que son las superficies duras Entonces, les voy a compartir en el chat Unas búsquedas Que hice hace ratito con otra sección Tanto en ArtStation Como en Sketchfab Entonces, voy a compartir Tantito en lugar de Blender Capture Window Voy a cambiar a Opera Aquí está Aquí está Entonces Los objetos de superficies duras O HardSurface Como se puede buscar En cualquier lugar Nos volvemos a ArtStation Surface Y buscamos Artwork Ejemplo No tienen que estar los medios de respuesta Arriba Podemos ver este tipo de ejemplos Que no es que Sea algo ¿Cómo pusieron ahí en el chat? Industrial Algo industrial Este No es que tenga Bueno Es que Vean que En estos dos ejemplos Que les voy a mostrar ahorita Puede aplicar para algo Que no es metálico No es armadura No es tecnológico Esto puede ser un poquito Difícil de ver Como HardSurface De hecho No lo veo muy HardSurface Que digamos Se ve bastante orgánico Pero Entiendo Cómo podrían ahí Aprovechar ciertos Aspectos del cráneo O del pectoral mayor Como elementos de superficies duras Voy a buscar algo Un poquito más Evidente En otros ejemplos Les había puesto En la presentación Cómo Trabajar estas formas Se puede ver Como algo que aplica Tanto para Objetos manufacturados Para algo que es Bastante metálico O Manufacturado Como para Elementos que Tiene sentido Que sean De plástico Manufacturado Les ponía Estos Ejemplos Hace algunos años De Disney Infinity O de El trabajo De formas En Objetos de la vida O sea Incluso Pueden estar Revisando Cosas como Este cilindro La tapa Sus audífonos Sus celulares Porque Lo interesante De estas Formas Es la transición Es la transición De formas O sea No es Que sea Algo Forzosamente De un material En específico Sino Cómo Incluso Sin estar Considerando El material Se puede Considerar Algo Manufacturado Entonces Aquí En En estos ejemplos Les puse fotos De unos audífonos De un motor De un avión Vean cómo Tenemos Esa Arista dura Que protege La transición O el cambio Planar Entre dos Superficies Curvas Y estas líneas De construcción Que implican Un ensamblado No están Escuchando Estos cambios Planares O sea Son independientes Al cambio Planar Tienen otras Preocupaciones Estas líneas De construcción Y Por lo general El ensamblado Hace que Que la forma Se vea un poquito Más interesante De hecho Eso es algo Que vamos A A curar a mano Que Vamos A buscar Implicar Las líneas De construcción En áreas Que no están En zonas Que no Que no tienen La Arista dura Protegiendo Ese cambio Planar Y les puse Estos dos Ejemplos De Disney Infinity Porque Al ser Una producción De hace ya Unos años Que Buscaba Implicar Que los objetos Fueran De Toys to Life Que los personajes Fueran No solo Orgánicos Sino que Se vieran Como plástico Como los juguetes De plástico Con los que venían Los juegos Tienen El mismo tipo De propiedades Que los objetos De superficies Duras Y podemos ver Que tienen De repente Líneas de construcción Cambios Planares O aristas Duras Protegiendo Esos cambios Planares Que hacen Que se vea Bastante estilizado Incluso La tela O sea Esto Es Es un modelo De superficies Duras Aunque sea tela O aunque sea Cabello Y también Les puse Estos ejemplos De Este Cochito De Spark Bueno Aquí también Otro personaje De Disney Infinity Vean La arista dura Al borde De la nariz Que está Protegiendo Esos cambios Planares Entre El piso De la nariz Y el resto De la nariz Lo mismo Con los labios Y Vemos aquí Estas líneas De construcción En el borde De la articulación Para el brazo Y Viendo estos ejemplos Del coche Vean Que ocurre O que evidencia Los problemas Que tenemos Cuando estamos Pensando Nada más En En Calcar Una vista Ortogonal Cuando se nos enseña A estar pensando En En plantillas En que vamos A estar Extruyendo Cortando Polígonos Solo calcando Una vista Lateral Frontal Y superior Ignoramos Las transiciones De forma Entonces Todos hemos Sufrido Ese primer ejercicio De modelado 3D Que nos dan Unas plantillas Empezamos a calcar Un polígono Extruir Empezar a preocuparnos Por como se van A mezclar Las formas Pero No tienen Mucho sentido Se terminan Viendo cajosos Los objetos Entonces Si tuviéramos Las plantillas De este coche Y lo vemos Desde una vista Lateral Tenemos aquí Que la tapa De gasolina Es un círculo Podemos modelar Un círculo Como tal Y empezamos A buscar Esa transición A la plantilla Trasera Pero No es Una Transición Tan directa De hecho Aquí por eso Lo tomé Varias fotos Podemos ver Que desde este Ángulo La tapa De gasolina Es un círculo Pero desde atrás Vemos que la forma Es mucho más Compleja No es nada más Un círculo Lo llenas Como cara Y lo Pegas Al objeto Esto podría Funcionar mejor Como un Buleno Pero el chiste Es que es Una línea De construcción Que está Ignorando Los cambios Planares Entonces Ahorita Sé que no Tiene mucho sentido Cuando digo Aristas duras Que están protegiendo El cambio Planar Entre superficies Curvas Pero piensen Que este mismo Tipo De aristas Duras Las podemos Generar Desde Sculpt O desde Modelado Si yo Aquí les Regreso La La escena Blender Piensen En que Ese tipo De aristas De aristas Duras Protegiendo Cambios Planares Son los Biselados Que generamos Cuando estamos Modelando O los que Genere La clase Pasada De manera Automatizada También Podemos Con scrape Y con Plane Dream Habilitado Estar Protegiendo Esas Aristas Y esto Viene De estar Buscando Trabajar La forma Como prioridad No Estoy Empezando Desde algo Que sea Como box Modeling Como antes Se acostumbraba Que tenías Por ejemplo Aquí Voy a duplicar Esta cara Y la voy a Extruir Entonces Esto Bueno Déjenme pensar Como va a ser Voy a Deshabilitar Clipping Shift A para agregar Un cubo Y Shade Shade Smooth Esto Es El Típico Smooth Que nos Pedían agregar Cuando estábamos Trabajando Con box Modeling Cuando nos Empiezan A enseñar A modelar Dicen Ah pues Le agregas Un smooth O sea Un subdivision Surface Modifier Así es Subdivision Surface Modifier Así es Como se nos Fue enseñando El famosísimo Smooth Y vas Insertando cortes Se les conoce Como fencing edges Para proteger Las esquinas Para que si sea Un cubo Suavizado Eso puede ser Un poquito Este Severo Voy a tener Varios cubos Aquí Para que vean Como Se acostumbraba Entonces Una era Ir agregando Aristas de endurecido Estas fencing edges Y Hay un montón De maneras De Mantener Este endurecido Aquí por ejemplo Voy a utilizar Shift E Para Modificar La dureza De las aristas Tengo Estas aristas Seleccionadas Estas No Se me está Tapando Esta Shift E Para Declarar Las aristas Como duras Entonces vean Que Tengo Un valor Aquí abajo A la izquierda Que ustedes no lo ven Porque lo estoy tapando Pero acuérdense Que abajo A la izquierda De la pantalla Tenemos Un Un menú Que Despliega Los parámetros De la última operación Utilizada Entonces Con Shift E Estoy declarando Que tan dura Suave Es una arista Este valor Va de menos Uno A uno Y La diferencia Entre este tipo De endurecido O de protección De las esquinas A este Es que Piensen Que cada que yo Agrego Un corte Todas esas caras Van a estar Subdividiéndose A este nivel De subdivisión Probablemente No haya tanto problema Pero piensen En objetos complejos Cuando Estoy Nada más Agregando Y no estoy Teniendo mucho Control Sobre Sobre Esa protección De la arista Y La otra Es a través De un biselado Que es Similar A que se En cuanto a que Se está agregando La geometría Y Esto Me está Generando Engons El Artista Que les voy a poner Hoy de ejemplo Es uno que se llama Alex Seneschal Es un artista De superficies duras Que trabajó En 343 En 343 Industries En En Destiny En Halo Entonces Está pesado Y él Me acuerdo que A principio de cuarentena Puso una Una serie de videos Gratuitos Unos tutoriales Precisamente sobre Planeación De desarrollo visual Para Para superficies duras Y el común Los errores comunes De hecho Les voy a compartir No me acuerdo si ya lo puse aquí en el chat Hay un video Específicamente sobre problemas De De superficies duras Y está bastante chido Porque Se Concentra En Los problemas De las superficies duras No en el software O sea Él utiliza Creo que No me acuerdo si Softimage o 3ds Max Y ZBrush Pero no se concentra En los problemas De los objetos Por el programa O sea No está hablando de Dynamesh Subdivision Subdivide Geometry Sculptish Pro Eso es Secundario A la transición De formas que en realidad Pueden hacer O romper un objeto De superficies duras Entonces Ahorita voy a eliminar estos Nada más Era para platicar un poquito De esas aristas duras Y como Las estoy generando Desde SculptMode Entonces Aquí Solo me estoy concentrando En el diseño del objeto Y piensen En que estamos En este segundo proyecto Aprendiendo A A trabajar Con Formas que no son Solo orgánicas Ya nos estamos metiendo Tantito con Superficies duras Con superficies Inorgánicas Entonces Si queremos Pelear Contra este aspecto Arcilloso del objeto De hecho Vean que Tengo un Material de Previsualización Aquí en los Matcaps Con una alta Especularidad Si yo cargo Uno Como el predeterminado O incluso el predeterminado Para SculptMode Veo que puede ser Bastante Benevolente Con los errores De la forma Por eso Es que Elijo Uno con una alta Especularidad Con una mayor Especularidad Para no engañarme Con ese tipo De errores Si lo tengo En ShadeSmooth Y estoy utilizando Mi geometría Para Para Generar Algo lo más Suavizado posible Pero Ya no Estoy ignorando Por ejemplo Esta transición Aquí se puede ver Bien claro Como hay un problema De transición En esa forma Entonces Eso es lo que voy a tener Que ir arreglando Poco a poco Entonces Ahorita con los ejemplos De Disney Infinity Y de Y de aristas duras Y líneas de construcción Puede que empiece a tener Un poco más de sentido Como Se puede considerar Un montón de cosas Como superficies duras O sea No es Forzosamente Que sea algo Manufacturado No tiene que ser Una armadura Pero Piensen En trabajar eso En los cambios planales Las aristas duras Y las líneas de construcción En mi caso Estos cojincitos Van a ser los que Aplique como superficies Orgánicas Y el resto del casco Lo voy a proteger De tal manera Que funcione Como superficies duras Voy a regresar A Opera Tantito No se ve Aquí está Opera Entonces Vean Que El diseño La planeación De las superficies Duras Muchas veces Está Buscando No verse Tan cajoso Antes Hasta estaba Acostumbrado A hacer una retopología De alto poligonaje Porque Tenía una Topología limpia Para subdivisión De superficies Y una topología Final Que sería la deformable En los personajes Por ejemplo Que sería la que Terminaría Recibiendo el detalle De alto poligonaje En un horneado De mapas De normales En el primer ejercicio En el primer proyecto Teníamos una escultura Que podía tener Voxel remesh Dynamic topology Multi resolution Todo lo que quisieran Y al final Solo uno Solo un objeto De bajo poligonaje Ahora Vamos a estar trabajando Varios objetos De alto poligonaje Uno para superficies Orgánicas Por lo menos Uno para superficies Duras Por lo menos Y al final Un objeto Aunque la malla Este desconectada De bajo poligonaje El chiste es que Por eso les pedía O por eso les platiqué Del método De multi resolution Para hornear El mapa de normales Porque ahora si Nos vamos a meter Con ray distance Con como Hornear varios objetos En uno Y bueno Entonces Les platicaba también De superficies duras Hay un ejemplo Aquí de Mike Nash En paz descanse Aquí está el de Alex Seneschal Mike Nash Mike Nash Por aquí lo vi hace ratito Bueno en otra sección Vamos a buscar Que Esa transición De formas Es una que Está evidente A primer lectura Hay un Análisis De renders exitosos En ArtStation Que se clava tantito Con Con esa primer Legibilidad No nos vamos a estar Metiendo tal vez Tanto con Con detalle De alta frecuencia Así como en 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 el primer proyecto Teníamos Texturas Para las brochas Para detalle De alta frecuencia Entonces poros Arrugas Y demás Lo podíamos agilizar Con ese tipo De texturas También hay Texturas Que nos sirven Para texturizar O etiquetas Para agilizar El modelado De O detallado De alta frecuencia De las superficies duras Pero vean Que lo que Lo que Declara algo Como superficie dura Es que no se ve arcilloso Entonces Esos cambios planares Las líneas de construcción Son las que funcionan Incluso sin hacerle suma A este A este proyecto Mike Nash Fue el responsable De De mucho Desarrollo visual De De Horizon Zero Dawn De hecho Este es como que Una criatura Icónica Del arte promocional De Horizon Zero Dawn Y Pues vean Que era un maestrazo De las superficies duras Ya está utilizando Detalle de alta frecuencia Y a primer Legibilidad Se entiende como A primer lectura Perdón Se entiende como La pierna Como la extremidad Pero ya sobre eso Está utilizando Varios Elementos Que lo solidifican Como superficie dura Más que como Algo orgánico También Está este ejemplo Que es el que les platicaba Alex Seneschal El artista de superficies duras Que tiene videos Solo sobre errores De superficies duras Y Sobre El desarrollo visual Me acuerdo que aquí Había un profesor Que me platicaba Que en diseño gráfico Esto se explica Como sintaxis De la imagen Y como Están Estudiando Simetría Repetición Ritmos Líneas Contrastes A través De la imagen No solo Desde No solo Para pensar En logotipos O ya saben Lo de cajón De diseño gráfico Esto aplica Para todo Y eso es lo que me gusta De los Tutoriales De los cursos Que publicó Alex Seneschal A principio de la cuarentena Porque está Estudiando lo mismo Pero se concentra En proyectos Un poquito más Enraizados Al arte digital Como una granada Puede estar bien hecha O mal hecha Como puede estar Llamando la intención Como puede estar Utilizando sus elementos Para declarar Un Un punto focal Un punto De atención En específico Como en En cualquier cosa No me acuerdo Si fue en ese No es cierto Es en el video Que les voy a pasar Al ratito En el video De los errores De superficies duras También plática Sobre como Hasta una caja Se puede ver Interesante Creo que nos puede dar Ejemplos de lo que Podríamos hacer Si en eso estamos Este Entonces Vean que Esa transición De formas Entre algo Biselado Ángulos rectos Y cosas que ignoran La topología Son lo que Nos puede Vender algo Como Como manufacturado O como que no es Nada más Orgánico No se ve cajoso No se ve arcilloso Y está funcionando Como tal Entonces Estos son ejemplos De lo que se llega A ser ya A un nivel Bastante competente O sea No estoy esperando Que Hagamos esto Como el primer ejemplo Pero también Les quería poner El ejemplo De Decal Machine De como Se Se utilizan Herramientas Para agilizar El detalle El detalle De alto polígono No se si Puedo poner esto aquí De hecho Pero Hasta ahorita Por lo menos Ya deberían De estar familiarizados Con ese color Arco irisoso Que es el mapa De normales Y Como está Utilizando El detalle Pues ya Esa parte Ahí está Pintando a mano Por ejemplo El mapa de emisión Y lo puede utilizar En ese detalle Replicarlo Ahora No estoy diciendo Que es la única manera De utilizarlo Hay varias herramientas Para detalle De alta frecuencia De superficies duras Y aparte Este Hay quienes Están loquitos Y lo hacen Todo a mano O sea Sin utilizar Add-ons Externos Pueden estar Utilizando Este tipo De detalles Nosotros A veces Nos metemos Por ejemplo Con mapas De altura De desplazamiento Pero Nuestra Preocupación Principal Es esa Primer lectura De la forma Que esté Utilizando Cambios Planares Vean aquí Líneas de Construcción Cambios Planares Entre superficies Curvas Entonces No es nada Más cajoso No es que Este partiendo De primitivos O bueno Más bien No es que Se quede En el Primitivo Sino como Incluso un primitivo En este caso Una esfera Se puede ver Interesante Como objeto Manufacturado Esta hoja De detalles Esta hoja De cortes De hecho Es de Alex Eneshal De un Curso Que tiene Ahí en Gumroad Y esto Tal vez A ustedes Todavía no Les Estrese Pero es Algo Que se utiliza Bastante En escenarios Que es No estar Esperando Tener un objeto De alto Poligonaje Para cada Objeto Sino que Se reutilicen Detalles Horneados De alto Poligonaje En este caso Nada más Que patrón Me gusta Ahí Ya tengo Mi objeto De bajo Poligonaje Modelado Ya nada más Estoy reutilizando El detalle Que ya tengo Organizado En ciertas Zonas De mi Modelo Y también Les quiero Mostrar El trim De Tim Simpson Que es un artista Que trabajó En Godfall No Conciencia En este En este No Es en este Entonces Sé que esto Va un poquito Más escenarios Solo quiero que vean Porque Les pido Que a veces Se preocupen Por el desdoble De coordenadas No es nada más Estar pensando En que un objeto Deba de tener Unique texturing Y si les muestro Aquí en Escenarios Como he hablado Eficiencia Vamos a ver Lo que Lo que hemos estado Utilizando hasta ahora En el primer Proyecto Estén utilizando Desdoble De coordenadas Automático O manual A fin de cuentas Están utilizando Unique texturing Están desdoblando Su objeto Sobre El plano Que se ve En el Desdoble De coordenadas En el área De desdoble De coordenadas Es lo que se le conoce Como 0 to 1 space Y Mientras Estemos Trabajando de manera Aislada Mientras estemos Trabajando En una botella O en un O en un pan O en un lo que sea Estamos ignorando El contexto Del objeto Entonces Cuando Están Utilizando Distintos objetos También se tienen que estar Preocupando por la Uniformidad De la resolución De la textura Esto se le conoce Como densidad de texeles De hecho hay un video De Aendon Que es Este Alex Treviño Es un mexicano Que tuvo su Su Trabajo En la splash screen De blender 281 No creo Y el chiste Es estar Rompiendo un poquito Este desdoble Único Como Perdón No es cierto Es como Estar cuidando La uniformidad De la textura Entre distintos objetos Lo del desdoble Lo del desdoble Único Va con Tim Simpson Pero vean Que Está ligando Artículos Ahí que Hablan precisamente De este Error Que podemos Tener un Elemento Con una Relación De pixel Textura Bastante Densa Contra Objetos Con una Densidad Bastante O con una Relación Bastante baja Esto No implica Que los objetos Tengan una Textura Con una resolución Bastante grande El chiste Es que sea Uniforme Que tan grande O que tan fina Va a ser la resolución De la textura Depende del estándar Que estén utilizando Yo en mi Diorama Que estoy haciendo De la pizzería Por ejemplo Estoy buscando Mantener un estándar De tercera persona Lo tiene aquí Más adelantito Tiene esta tabla Que implica Cuál va a ser La La densidad De texteles Que vas a utilizar En tu proyecto Y depende O sea Si estás Utilizando Si estás Haciendo Hero Shots Por ejemplo En el que La En el que La Pizza Sería El El protagonista De mi render Pues entonces Si tendría sentido Que tuviera una textura No sé Una textura Gigante Pero Como Lo estoy Trabajando Para en algún momento Implementarlo En un prototipo Que va a ser En tercera persona No tiene sentido Dedicarle demasiada Densidad Y Este Piensen En que Este tipo De estándares No va a indicar El tamaño De la textura Sino Cuánto Espacio Necesita En una textura Un objeto Según Su tamaño Esto también Se los voy a dejar Aquí En el chat Acá Ahí en Teams Y bueno Vean que Ese Desdoble Único Que habíamos estado Utilizando hasta ahora Va a haber un momento En el que Lo empecemos a romper Porque Respetar Esa densidad De texteles Puede ser sencillo Cuando estemos Utilizando objetos Pequeños Pero Ya Respetar El estándar De nuestro proyecto Con objetos gigantes No va a ser práctico Ni posible Porque Piensen Que si tenemos 512 píxeles Para un Third person shooter O bueno Más bien Para una cámara Alejada De tercera persona Estamos pensando En 512 píxeles Por metro Y un objeto Como la estatua De libertad Necesitaría Una textura Gigante Y eso ya es Pesadísimo Hacer la clase Messenger Z Sería muy suficiente En mi parte No De hecho Hubo un alumno Que hizo el casco De cero Y le quedó bien chido Entonces La bronca Ahí sería Utilizar Preocuparse Por las restricciones Del proyecto ¿Cómo vas a utilizar No solo superficies duras Sino aparte Superficies orgánicas Pero también Es el chiste De estos proyectos Que no los quiero Delimitar Diciéndoles Como hace unos años En los que Todos hacíamos Un encendedor O todos hacíamos Una pala O todos hacíamos Un revólver O algo que implicara Superficies orgánicas Por ejemplo En la madera Que podrías ir tallando Con el relieve Y superficies duras Con la parte de metal De cada objeto Entonces No sé Ahí podrías hacer Un Un chibi Messenger Z Contra un chibi Godzilla Y ahí ya estás Cubriendo ambos Tienes algo Que está Trabajado Que no te estás Clavando con el detalle O sea No te estoy diciendo Que hagas Un Messenger Z Hiperrealista Contra un Godzilla Hiperrealista Pero ya estás Atendiendo los dos Tipos de forma En ese caso Es probable O por la necesidad Tendría sentido Que tendrían Su propia textura Pero lo que quiero También Es que en el proyecto Estén utilizando El mismo texture set Para los dos objetos Para las zonas Que son metálicas Y las zonas Que son dieléctricas O las zonas Que son orgánicas Y las zonas Que son superficies duras Porque a través De los mapas Vamos a estar Utilizando esa Diferenciación De materiales En que El chiste Es declarado A través de máscaras En que partes Quiero que mi textura Sea metálico O que mi objeto Sea reflectivo Y en que partes Quiero que sea Dieléctrico O áspero Pero bueno Este Entonces Y siguiendo Esa conversación De no tiene que ser Hiperrealista Les puse también Estos ejemplos De Jasmine Havesay Que es la maestra Del estilo Handpainted Y No me acuerdo Pero No me acuerdo De su edad Pero está bien chava Me acuerdo que Apenas tituló Hace como dos semanas Que se grabó Y ya ha trabajado En Square Enix Y está Está rotita Entonces vean Que esto Tendría un poquito Más de sentido Bueno De hecho Probablemente así lo hizo Tenía la silueta La pudo haber calcado Como engon La extruyó Y después lo fue modelando Para que se viera Un poquito más Interesante O sea No es nada más Un quad O un plano Extruido Sino que tiene hasta Pequeños biselados Este esculpido Yo creo El de bajo poligonaje O manipulado De tal manera Que no se vea Perfectamente recto Vean incluso Esta Sección Del mueble Como se nota Que está ligeramente Rotado O que está un poquito Chueca Esta viga O este Esta tabla Lo mismo con esta Y se ve Por estas Por estos cortes Aquí yo creo que fue Donde lo movió Tantito para allá Aquí fue donde lo movió Tantito para acá Aquí un poquito más Y eso hace que se vea Chueco Y se ve un poquito Más interesante Y estilizado Y aquí Nos está mostrando A través de su Malla poligonal Que de repente Hay cosas que Tienen más sentido Haber modelado Esto Sería Una pesadilla De esculpir Pero puedes tener El objeto modelado Y después Nada más Esculpir el detalle Que es lo que yo creo Que hizo acá Entonces Tienes el objeto De bajo poligonaje El objeto De alto poligonaje Y vean como Este uso De aristas duras Puede tener sentido Incluso con este tipo De daño Pueden utilizar El plane trim El scrape Con plane trim Habilitado O los que estén Utilizando la versión De estudio Que le diría Un compa Este de ciber Pues pueden tener Ahí trim dynamic Para ese tipo de daño Y pues es válido Entonces Recuerden No es A fuerza Esculpir desde cero O sea Esculpir una esfera Y transformarlo en esto Es dispararse en el pie Tiene más sentido Modelarlo Y después esculpirlo Por eso Le comentaba A uno de sus compañeros Que podrían tener Un Un modelo De bajo poligonaje Que podría funcionar Como la retopología Porque ya nada más Le agregas un modificador De multiresolución Y eso lo esculpes Para tu detalle Horneado Al mapa de normales Pero no es el único ejemplo Me acuerdo que Aquí tenía por ejemplo No es el único ejemplo Tenía un ejemplo De el globo de rack Por ejemplo 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 Aquí Podemos ver Que hasta las caras Están encimadas Porque esto Pudo haber sido Más sencillo De colocar Encima Aunque la malla Este desconectada Puedes tener El mismo objeto Con una esfera Con un cilindro Cada vez escalado Y extruido Para generar Este tipo de elementos Y el detalle Que va a Esculpir después Pues nada más Son esos pequeños Biselados Esto puede tener Más sentido Como algo Modificado Modificado A partir De un modelo En lugar De intentar Hacer esto Desde cero Con 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 herramientas De escultura Si hay Hasta filtros Ahorita para generar Una esfera Perfecta A través de un A partir De un objeto Pero para este Tipo de Elementos No tiene sentido Si lo puedes Hacer de una manera Más rápida Pues es el chiste Creo que es La Que son Las Las preocupaciones Del artista digital Tanto Trabajar lo menos posible Y generar el mejor resultado Como luchar Contra el aspecto Hecho a computadora Aunque todo sea Hecho a computadora El chiste es pelear Con algo Con esa percepción inicial Con esa primera lectura De ah ok Ya sé cómo se hizo Y Ni siquiera es Ya sé cómo se hizo Sino esta percepción De alguien desconectado Del arte digital Que puede decir Se ve hecho a computadora Porque esto También está hecho a computadora Pero Un primitivo Sin ese detalle O sea Si nada más agregamos Una esfera Se ve todavía más barato A comparación de esto Que ya se ve Terminado Y no digo esto Sino Cuando estén trabajando Con primitivos Que se vea cajoso Que se vea Simple Lo mismo pasa Por ejemplo Con este tipo de rocas Cuando Empiezan a trabajar paredes Y tienen un plano Extruido Con textura Se ve mucho peor A este tipo de ejemplos Porque aquí Nada más Ella Me acuerdo que lo subía Sus historias de Instagram O de Twitter No creo que era Instagram El chiste El chiste es que Trabajaba Seis versiones De una roca O seis rocas Nada más Las esculpía Con detalle Similar Pero no lo suficientemente Único Como para que resalte Y lo rota Y escala En distintos ejes Para que Parezca que son Muchas más rocas De las que en realidad Estaba utilizando Y este daño O este biselado Estas aristas duras Terminan vendiendo Algo bastante Estilizado Bastante interesante Que como quiera Va a reutilizar Para utilizar Estos módulos Del suelo Y piensen En la diferencia Entre esto Y un plano Con una textura De ladrillos Es completamente Abismal La diferencia Y me acuerdo Que eso lo vi También en un análisis Por ejemplo De los escenarios De Overwatch Que no es nada más Que tengan ladrillos Sus esquinas Sino que de repente Pueden insertar Un cubo Un ladrillo Para que rompa La silueta Para que sea evidente Que está construido Por ladrillos No por planos No por geometría Entonces Este tipo De texturizado Esta notificación Este Ya En su caso Si lo vamos a utilizar En escenarios Ahorita no se Claven tanto con eso Pero vean Que hay casos En los que Terminamos ignorando La El desdoble único Para poder aprovechar La densidad De texeles Incluso en espacios Gigantes Porque si esta Geometría La respetaramos Con el mismo estándar Podríamos necesitar Una textura gigante Pero hay procesos Para evitar eso Entonces Aquí si preferimos Tener el Objeto de bajo Poligonaje Bien modelado Contra Optimizar Polígonos Por textura El caso Está en este Pilar Vean como este Detalle Serpenteante También está Modelado No es nada más Un mapa de normales Sino que A pesar de que Uno a primera Lectura Podría Preferir Hornearlo En un mapa de normales Está Como parte De la geometría Para ese mismo Detalle Repetible Reutilizarlo En distintas partes Del escenario Y Aguanta Bastante bien Está Respetando La densidad De texturas En su textura Entonces Donde sea Que lo ubique Respetando Esa medida Le va a servir Pero bueno Otra Cuestión Aquí De este Proceso Es que Al final Muestra Ejemplos De artistas De como Ha utilizado Este desdoble Se ha utilizado Este Proceso De hojas De corte En distintas Producciones El chiste Es reutilizar Estos detalles Y es como Se utilizan Las etiquetas Ahí en Decal Machine Para precisamente Reutilizar El detalle De superficies Duras Y aquí Hay unos ejemplos De Ethan Shue No sé Cómo se pronuncia De El mismo Proceso Ahí estaba Entonces Vean Me acuerdo Que el ejemplo De hace ratito Era del Asiento Cómo Este artista Muestra Las distintas Texturas Que utilizó Para Texturizar Su Sparrow Su colibrí Y aquí Estamos viendo Seis texturas De reutilización De detalle Estas variaciones De color Son independientes Son yo creo Consecuencia Del material No tanto De la hoja De corte Utilizada Entonces Tendríamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y sus variaciones De color Entonces Esto es un poco Similar a lo que Ya habíamos visto De la reutilización De detalles Y patrones Pero algo Que nos puede ayudar A pensar En esa reutilización Es esta Este detalle Planar Piensen que Todos estos planos Son una representación De la textura De la hoja de corte Que se está utilizando Y Al tener el desdoble Intencionado O sea que no es Nada más desdoble Automático Sino que lo está Organizando en su escena Para que se esté Reutilizando un detalle Puede utilizar Este patrón O esta repetición Del asiento Del cojín En geometría Que no es plana Entonces Ahí es donde Nos empezamos A preocupar Por el tipo De desdoble Que se utiliza Si regreso Tantito a Opera No es cierto A Blender Y muestro Como trabajaría Por ejemplo Esto Hace ratito Lo hice Me acuerdo Voy a Duplicar esto Sepáralo por objeto Y voy a empezar A extruir El chiste Es tener Algo que No sea Planar Puede que Mi objeto Requiera Formas Pues tridimensionales Es el chiste De estar modelando En 3D Entonces puedo terminar Con algo así Y necesitar Una reutilización De detalle Como se utiliza Con estas Hojas de corte Entonces Si esto Yo lo desdoblo A U Unwrap Vean que Tengo algo Que no es Reutilizable En una hoja De corte Pero si yo Por ejemplo Tomo estas aristas Shift W Align Y Shift W Align Y Shift W Align X Shift W Align X Para que estén Perfectamente alineados Esas caras De hecho aquí Ya no lo ven Lo voy a hacer con estas Para que se quede ahí En la transmisión Shift W Align X Shift W Align X Shift W Align Y Y Shift W Align Y Esto me está dejando Un Una forma Bastante rectangular Bastante Menos distorsionada Que estas Tal vez no en cuanto A la envoltura Pero si en el desdoble Entonces Si ahora yo selecciono Todo En mi área 3D Y presiono U Follow Active Quad El resto del desdoble Va a buscar Respetar Ese ángulo recto Del desdoble Que cuide Del que aline Entonces Ahora si Puedo R90 Y ubicar Esta repetición De mi objeto O este texturizado De mi objeto En el área En la que tengo Ese detalle repetible Entonces Mi hoja de corte Aquí abajo Tendría ese patrón De De cojín Y si me voy a Opera Otra vez Capture Window Opera ¿Quién sabe por qué Cambio el título? Ah por la pestaña Claro Entonces ahí Ya tendría un poco Más de sentido Cómo están reutilizando Este tipo de Detalles Y se los pongo Para que empiecen A analizar Por qué Por qué El desdoble De coordenadas Existe ¿No? Así Podríamos nada más Utilizar Smart UV Project O Triplanet Mapping O lo que sea Que me esté ahorrando La chamba De estar Intencionando El desdoble De coordenadas Vean que Hay realidades En producciones Un poquito más grandes ¿No? Piensen En En que en este A este nivel Si hay ingenieros En gráficas Que te dicen Ah pues sabes que Ya no tenemos Presupuesto Para que este objeto Para que este Este vehículo Tenga su propio Texture Set O sea No va a Haber un Vehículo Guión bajo Mapa de normales Vehículo Guión bajo Metalidad Vehículo Guión bajo Color Porque ya estamos Hasta el tope Puede haber más polígonos El OVJ no pesa tanto Pero ya estamos Cubiertos en el presupuesto De mapas Entonces ¿Qué es lo que se hace? Tienen este tipo de hojas De reutilización De detalle Que si pueden tener Variaciones de material Entonces Esto es lo que ocupa El espacio De procesamiento De almacenamiento Pero El material Es el que ya puede Incorporar este tipo De De variaciones Aquí creo que tiene Un ejemplo De como usar Esto Pero bueno Esta hoja Esta Captura O esta presentación Del artista Se me hace bien chida Porque Por lo general Tienes estos ejemplos De De hojas de corte Y Y no ves Como Como se están reutilizando Por ejemplo Aquí Esto si está chido Vean Este tipo De hojas de corte De estas producciones Quiero ver Si las tiene Utilizadas Porque una cosa Es la textura En lo sable Y otra Como se utilizan En el En el proyecto Pero bueno Entonces Ya Con un poquito De contexto Sobre la reutilización De detalle Vean que Todos estos vehículos Son similares Están Utilizando el mismo Lenguaje visual Porque son parte De la misma facción En el juego Que son los cabal Y en específico La legión roja Entonces Tienen su lenguaje Visual establecido Tienen Que todo su lenguaje Visual va a ser Toscote Va a estar utilizando Rojos Va a estar utilizando Tornos tierra Y Si regresamos A esta A este ejemplo De hojas de corte Pues tenemos claro Que El objeto de bajo Poligonal existe De los vehículos Pero no hubo Presupuesto Para que cada vehículo Tuviera un objeto De alto poligonaje Entonces Reutilizan Estas texturas Para Replicar el detalle Y a través De Bretax Plending Tal vez O El uso De los materiales De repente Utilizar Daño O incluso Podría venir Desde la misma Hoja de corte Vender la ilusión De que si hubo Un objeto De bajo Poligonaje O sea No se ve más barato Por estar utilizando Este tipo De hojas De corte Y el chiste De las hojas De corte Lo muestra Tantito Este Tim Simpson Ahí en En su video Es que sean Tan Tampoco únicas Que no resalten O sea Si analizo El uso De la Hoja de corte Veo que si Tienen biselados Tienen daño Tienen de repente Etiquetas Pero no dicen No se Éxito Destiny Lo que sea No tienen Un texto Que sea tan Obvio Como para romper La repetición De esa hoja De corte Entonces Tenemos paneles Rojos Con daño Y eso Se puede Reutilizar En un montón De zonas De hecho Probablemente Hasta estén Utilizando etiquetas Para eso Como estaban Utilizando Decal Machine Puedes tener Una textura Encima del uso De hoja de corte Entonces Este panel Puede estar Compartiendo La hoja de corte De rojo Y daño Con este panel O con este panel Curvo Lo vimos ahorita Con el ejemplo Que modelé Y desdoblé En Blender No tiene que ser La misma forma Para que El detalle Se envuelva Correctamente Y bueno Más ejemplos De superficies duras Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, claro El video De Alex Seneschal Alex Seneschal Hard Surface Es este Se los voy a dejar También ahí En el chat Échenselo con calmita Él Les digo Es el que hizo El curso Sobre Lenguaje visual Para Para superficies duras Y cómo Se puede construir Algo Interesante Y no está Hablando de software No está hablando De Botones En específico Está hablando De qué puede ser Aburrido Y qué puede ser Consecuencia De De este De este De esta falta De planeación Aquí se mete Un poquito Con topología O sea Está hablando De que algo Se puede ver Bastante modelado De que se ve Consecuencia De la topología Y eso Y eso hace Que se abarate El 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 aspecto De un objeto Manufacturado Entonces Esto Todo lo publica Con permiso De los Artistas Porque También son Artistas Que ya no he Jorado Entonces Ya no tienen Tanta pena En En mostrar Sus errores Del pasado Pero Pero hablan Mucho Sobre integración De las superficies Duras Sobre esta Sobre este Uso De los objetos O sea Vean Que tan Más Trabajado Se ve O que tan Más Intencionado Se ve Este uso De superficies Duras Cuando nada Más es un tubo El es un maestrado De superficies Duras Es alguien Que trabajó También en escenarios Entonces sabe De lo que habla Es como siempre Digo gente Más capaz Que yo Está bien Choncho Y vean Que esto Puede ser Resultado De un arreglo Puedes duplicarlo Y bajarlo En el eje Z Replicar Repetir Y tienes Ahí un Boolean Esto probablemente Nada más Está encimado Del cubo Pero como Preocuparse Por la integración De la tubería Y que tenga Más sentido Puede hacer Que un objeto Se lea bien O que se vea Interesante Entonces vean Que este nivel De planeación De superficies Duras Ya está Pues Hecho en serio Siento que Eso es Algo que Digo seguido Que si Se toma en serio Una Pregunta O una O un trabajo Siempre se puede Volver complicado No es que sea Solo difícil Sino que Si te quedas En una Introducción superficial Puedes pensar Que es sencillo Pero vean que Si hay gente Que lo está tomando A otro nivel Y Aquí es donde Plática precisamente Sobre esconder Los trazos Sobre no estar Dependiendo de la Topología Sino darle prioridad A la transición De formas Entre biselados Superficies curvas Líneas de construcción Y demás Y Hasta pone ejemplos De escultores Tradicionales Precisamente porque Eso se ve bien Interesante Y Podemos Vean su propio celular Vean El puerto de carga Como Hay Como hay una transición Entre el puerto de carga Al Al Puerto de Audífonos Este Y Estas formas Son Pueden ser bastante Interesantes Aquí Platica hasta De una caja Como una caja Puede ser interesante Entonces Ahí se los voy a dejar Para el ratito Y sé que esto Se puede ver Como agregue detalles Pero No quiero Ignorar Que No quiero Dejar de Exponer Que no es Nada más Estar Esculpiendo O remodelando O aprovechando Modificadores Para agilizar La La retopología De alto Poligonaje Porque es lo que Menos importa A veces O sea No importa Tantos Tantos Los polígonos Que tengas O lo limpio Detorneado Eso si es Lo que Yo les pido Por Por las restricciones Del proyecto Que no tengan Artefactos Que Busquen Utilizar Tonos Para ambientar En cuanto a Iluminación Y color Y sombra Pero Esto es lo que Puede hacer Que un objeto Se vea Interesante O que se rompa Entonces Ahí se los dejo Al ratito Y También Pues es para que Vean que Si alguien se quiere Dedicar a esto Pues si hay Si hay quien Se lo tome en serio Pero bueno Vamos a ver Si no han tenido Otro ejemplo Aquí Anatomía Superficies Duras Superficies Duras Trim sheets Hojas de corte Esto es lo que Les platicaba De densidad De texeles Y un poquito De esa De esa Plática Precisamente Sobre Cómo puedes Estar utilizando Elementos Orgánicos Incluso si no hay Naturaleza Entonces Creo que ocurre Algo similar Con las superficies Duras Puedes utilizar Superficies Duras Aunque no estés Haciendo armadura Aunque no estés Haciendo algo De metal Forzosamente Pero bueno Eso ya Lo vamos a dejar Aparte Les dejo También El perfil De Mike Nash Y Vitaly Vulgarov Vitaly Vulgarov Él es otro Pesadísimo De las superficies Duras Bueno Es un artista Conceptual Bastante choncho No es nada más Es alguien Que no está pensando Nada más En En 2D O 3D Él tiene una plática Creo que con Raph Grassetti El director de arte De World of War Precisamente Sobre el tipo De inversiones Que debe de uno Considerar Si esto va a ser Tu vida Porque Él plática Que se compró Un avión De De computadora Como Tal vez Alguien en otra rama Estaría considerando Una inversión Para un Automóvil O para un Departamento Una casa Lo que sea Un terreno No sé El chiste Es que Él valora Tanto la agilidad En su flujo De trabajo Que si Que si Desgasta O bueno Más bien Que si Tiene sentido Que él Tenga Dos No sé Tarjetas de video Con De 30 70 Ti No tengo idea El chiste es que Él Ya no está pensando En En qué programa Sino cómo utilizar Los programas Y su computadora O su herramienta Para agilizar Ese trabajo Entonces les digo Que es alguien Tan chocho Que los directores Lo ubican De Hollywood Entonces a él Lo conocen Lo contactan Precisamente Para este tipo De desarrollo visual Entonces no es tanto Que vaya a hacer Un bosquejo En servilleta O una ilustración Antes de Estar haciendo Este tipo De exploración Sino que Él directamente Se preocupa Por qué es Lo que puede hacer Desde El Rafa Desde La paquetería Que sea Entonces Vean que Está utilizando Este tipo De Principios De superficies duras Y no tienen Nada Que Que ver Con Con un software En específico Él está Loquito De ZBrush Está Bastante Choncho Pero Pero su formación O su factor Diferenciador No es el uso Del software Sino Cómo está Intencionando Esas transiciones De forma Está Bien pesado Y pues les digo Él hizo esa chamba De Alita Creo que también Lo Utilizaron En Transformers Ya ni me acuerdo En qué tanto Pero Pero si está Choncho Chequen su chamba Ahorita les dejo También el perfil Ahí Vital Vulgarov Hay otro Que me gusta Muy bien Cómo trabajan Por La misma Naturaleza De las formas Es obvio Que la mayoría De los ejemplos Que busquen Van a ser De mecas De armaduras De robots Algo tecnológico Pero por eso También quería Mostrarles Cómo Este Cómo se han Usado Este tipo De De formas Para algo Un poquito Más estilizado ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Había cabello Hasta cabello Me acuerdo Que había visto Con superficies duras Mike Jensen Es otro Choncho De superficies duras Aparte yo soy fanático De Destiny Entonces Ya ni les dije De mi fin de semana Pero Me eché una raid De dos personas Ahorita está Roto el juego Entonces Hay gente aprovechándolo Y si está bien divertido Ah Aquí está Cabello Que Que puede ser considerado Proximodel Que puede ser considerado Un modelo aproximado Un modelo De placeholder No sé Provisional Pero vean que Está utilizando Este mismo tipo De brochas Para Declarar los planos Para Declarar los cambios Planares Esto es ZBrush Probablemente Ya no me acuerdo De hecho No sé Probablemente Pero bueno Este Y tiene Esos cambios Planares Que ya vimos Como pueden Generar En cualquier lado Y Esto es Válido O sea Vean que aquí Pueden estar Utilizando Esas líneas De construcción Esto se ve Bastante arcilloso O bueno Se puede Considerar Más orgánico Que los elementos De superficies Duras Y está bien Chido también Y Me acuerdo Que la clase pasada Les había mostrado Como de repente Utilizo Modificadores Para Para agilizar La retopología De alto poligonaje Entonces Voy a mostrarles Un proyecto Que tengo abandonado Que después De echarme Los tres personajes De ese semestre Voy a atender No sé si en vacaciones No sé si No sé cuándo Pero Tengo que terminar En algún momento Estos Que es este Fanart De Destiny De unas armaduras Que estoy diseñando Y El El ejemplo Me acuerdo que lo trabajaba Con estas Siempre lo muestro Con esto No sé por qué Con esta sección Vean que Si lo veo Nada más Como el conjunto Conjunto de la armadura Puedo estar pensando En que es Demasiado En que no Podría estar Modelando eso A mano O sea Por ejemplo Esto Esto es una pesadilla De pensar que lo vas a hacer A mano Lo mismo Con este tipo De formas No voy a estar Retopologizando Cara por cara Sino que quiero Estarme concentrando En cómo generar Estos objetos Bastante rápido Y aquí tengo Un ejemplo De De lo viejo Que es este proyecto Porque vean Que aquí tengo Algo que Esculpí Con Dynamic Topology Ahorita ya casi no utilizo Dynamic Topology Ya puro Voxel Remesh Y scrape Con plane trim Habilitado Esa es una brocha Que yo he extrañado Precisamente De De Seabroach Porque No tenía Este aspecto De Protección planar O esta generación De cambios planares Voy a deshabilitar Dynamic Topology Y utilizar Voxel Remesh Con Smooth Normals Para que vean Que Esto es algo Que ahora Es una Una maravilla Estos chamacos Y sus patinetas No No valoran Estos avances Pero Está bien roto Entonces Algo que antes Podría ser una Una molestia De generar Ahora es bastante Libre Esto es algo Que me enamoró Del 3D El estar En su tiempo Utilizando Dynamic Topology Y ahora Voxel Remesh Me vuelve A A A A generar El entusiasmo De De estar trabajando En 3D Porque ya es Bastante rápido Como puedes ir generando Estos cambios planares Ahí está una brocha En específico Para generar O para proteger Los cambios planares En la de Multiplane Scrape Voy a generar Un poquito más De resolución Controller Para Voxel Remesh Multiplane Scrape Es esta Voy a reiniciar La brocha Porque no me acuerdo Si le hice algunos cambios Y vean que en cuanto La empiezo a utilizar El cursor cambia De esta representación Bidimensional De una esfera Por una representación Bidimensional De dos planos Tridimensionales Entonces Vean que empiezo A esculpir Y se ve Que planos Es lo que está buscando Los que está buscando Proteger Entonces Hay un video De Pablo Dobarro En el que utiliza Este tipo de brochas Para Para generar Cabello estilizado Como lo vimos ahorita Con los ejemplos De Disney Infinity Y puedo estar ahí Este Protegiendo Esos cambios planares Esto es algo que antes Era una combinación De flatten Con pinch Con desactivar Dynamic Topology Y ahora en serio Está Bien sencillo Pero ahí Que el Luis del futuro Se preocupe por Atender estos Proyectos abandonados Pero el chiste Es que Antes Yo tenía que Generar Una escultura De De bosquejo Después Retopologizarlo Para generar El alto poligonaje Y hasta el final Tendría que estar Retopologizando Todo el personaje Como Con topología deformable O con mi objeto De bajo poligonaje Y ahora Ya es Un poquito menos El problema Porque vean que Si Duplico esta cara Y la separo Veo que Esas aristas Que se estaban Generando De manera manual Antes Ahora Las genero De manera Automatizada Estoy Utilizando Alt S Para escalar Sobre sus Normales Y a través De como Utilizo Los modificadores Que vimos La clase Pasada Estoy Generando Automáticamente Ese Ese cambio Planar Ahí parece No Ser Tan Obvio Pero si Presiono Alt S Para escalar Sobre sus Normales Vean que El biselado Ya no continúa A esta Arista de abajo A menos que El ángulo De ese cambio Planar Se pronuncie Lo suficiente Como para Necesitarlo Entonces Si muevo Este vértice Ahí ya no lo Necesita Pero lo necesitan Esas dos Aristas Entonces De manera Procedimental A través De los Modificadores Casi Automáticamente Se está Diseñando Esta forma De superficie Dura Puedo insertar Un corte S Para escalar Sobre las Normales Y ahí Estoy generando Formas Bastante Interesantes Como superficie Dura Y esto Me permite Ya concentrarme En el diseño En la forma En tener este aporte De la forma Más que En estar Replicando Un objeto Cajoso Más que En estar Generando Algo Pues sí Cajoso Y por eso Es que Alex Seneschal También defiende El uso De Engons Ahorita Les voy a poner Un ejemplo En Opera De Alex Seneschal Artists De Engons ¿Qué proyecto es? Me acuerdo Que lo vi hace Ratito Con la otra Sección Viewport Creo que era Ahí Cheño Sí Creo que Era este Sí Él En estos Cursos De Gumroad Dice Que Tiene Un Párrafo Escrito Una respuesta Automática Para cualquiera Que quiera Decirle Que no se Pueden utilizar Engons Porque Siempre hay que Estar pensando En el propósito En la intención En para qué Estás Utilizando un Engon O cómo vas A utilizar Un triángulo Por ejemplo En topología Deformable Para personajes Les platico De evitar Dar el mito Quads De estar Aprovechando Los triángulos Por su Intención De cómo Se van A aprovechar Para colapsar El volumen O cuándo Vas a estar Utilizando Los polígonos Los quads Perdón Para preservar El volumen Entonces Cuando están Trabajando Con un montón De modificadores Y con superficies Duras Y con cambios Planares Pueden estar Aprovechando Los engons Vean cuántos Engons Hay aquí Engons Acuérdense Que son Las caras Con más De cuatro lados Entonces Aquí tenemos Un engon Otro engon Bien gacho Aquí en la base Del objeto Está aprovechando La geometría Donde la necesita Para el biselado De esta curva Pero la transición A superficies Planares No tiene Este problema Entonces Vamos a ver Engon Engon Si Digo No voy a estar Contando todos Pero no le tiene Miedo a los engons Y podemos ver Que es alguien Bastante pesado Y algo Que Con lo que Quiero continuar Esta conversación Es Estar Analizando Los cambios Planares Porque Pensando De lo general A lo específico Cómo podemos Estar pensando En Ah ok Esto es algo Bastante sencillo De modelar Puedes estar Pensando en un cubo Lo estiras Lo subdivides Y dices Ya ahí está Mi primer acercamiento Pero cómo Vamos a empezar A A dividir el objeto Para seguirlo Modelando Para aprovechar Esta propiedad El trabajo Iterativo Que me permite Avanzar Sobre lo que Ya se hizo Entonces Puedes tener Un cubo Estirado Subdividido Escalado Pero Este Suavizado Puede ser Algo sencillo De trabajar Eso es algo Que platica Tantito En ese video Que les mandé Y que les voy a dejar Al ratito Sobre Los errores Comunes De superficies duras Porque Esa transición De una superficie Suavizada A estos ángulos Rectos Son unos Que si nos van a estar Obligando A preocuparnos Por esa topología O por O por cómo Se está Este Subdividiendo Si queremos aprovechar La automatización De la subdivisión Pero va a haber Un punto En el que Queremos que Esta esquina Esta arista Dura Se suavice Porque Aquí Quiero ver El ángulo Marcado Y aquí Ya no Y en medio De eso Hay una línea De construcción Entonces Esto Es su propio Chiste Hay gente Especialista En superficies Duras Y pues Eso es Prácticamente Lo que hemos Visto Todo el día Hoy Iba para el chat En Teams ¿Dónde está la junta? Entonces Les repito Antes Era más Fácil Por un lado Para ustedes O bueno Les exigía menos El Ni siquiera Tener que pensar En que Este En que hacer Porque antes Todos hacíamos Un encendedor Todos hacíamos Una Este Voy a ver Tiempo de asesoría Si, si, si Ahorita ya me lo acabo La transmisión De hecho Este Ah Se me fue No, si Que antes Era más sencillo Porque todos Hacíamos un encendedor Todos hacíamos un revólver Todos hacíamos un objeto Que involucrara Tanto superficies Orgánicas Como superficies Inorgánicas Y Y todos esos proyectos Se iban a la Papelera de reciclaje Tanto los que yo hacía Como los que los alumnos Hacían Perdón Entonces El chiste es que Cada quien elija algo Dentro de las restricciones Del proyecto Para utilizar Todo lo que estamos viendo Entonces no son solo Superficies duras Es implementar también Lo que hicimos ya Con el proyecto pasado Que es Superficies orgánicas Mapas de normales Mapas de color pintado Y ahora le vamos a agregar Otros mapas Y otros métodos De trabajar la forma Pero eso es lo importante Como estar construyendo Sobre el trabajar la forma Pero bueno Este Entonces si Vean que Se vuelve bien Divertido esto No es nada más Scrape Y Y draw sharp O crease Para las líneas De construcción Depende Depende de que es lo que Se vaya a hacer Y que tan Que tan loquito Te quieras volver Raph Grassetti Le llama el juego De la paciencia En ese taller De criaturas Sobre el detallado Pero vean eso Vean esto O sea Ya para llegar A este nivel De detalle Pues si hay que estar Siendo conscientes De De para que el detalle O sea No es nada más Agrégale detalle No es nada más Agrégale ese patrón Sino donde lo vas a utilizar Y por qué Vean eso Algo que acabo de notar Que ni siquiera Es todo el objeto Eso está bien chido Y no sé Si esto sea una textura O geometría como tal Porque lo puedes hornear Pero Yo he visto modificadores Precisamente para generar Este tipo de patrones Pero lo está haciendo En solo ciertas zonas Eso está bien chido Pero bueno Vamos a cerrar todo esto Y Esto Esto está bien chido Esto está bien chido Lo voy a dejar ahí En la página Esto sí Se la voló el compadre Pero bueno Voy a transmitir Perdón Interrumpí la transmisión Y me paso a Teams Por cualquier show Que decían ahí De asesoría Vamos a ver que Cómo van Chau Voy para allá